De la autoría y composición de Juana Soto La Torre, es la plaza de mi pueblo, desde la región metropolitana, el grupo Pehual. Es la plaza de mi pueblo, nos reúne a caminar, hoy vuelvo a ver a mi gente, disfrutando del lugar. Sus rincones son recuerdos, de tus labios al besar, hermoso tiempo pasado, ya dejaron de jugar. Hermoso tiempo pasado, ya dejaron de jugar. Una brisa nos anuncia, el sol a esconderse va, otro día que se escapa, junto a ti no morirás. Una brisa nos anuncia, el sol a esconderse va, junto al roble que marcamos, nuestro amor eterno está. Junto al roble que marcamos, nuestro amor eterno está. En la plaza de mi pueblo, nuestro amor eterno está. Caminarla hoy es nostalgia, de mi mano siempre vas, ese banco de verdores, Aún perdura en el lugar. Hoy están los nuevos niños, la escondida jugarán, robando un beso furtivo, nuestro amor perdurará. Robando un beso furtivo, nuestro amor perdurará. Una brisa nos anuncia, el sol a esconderse va, otro día que se escapa, junto a ti no morirás. Una brisa nos anuncia, el sol a esconderse va, junto al roble que marcamos, nuestro amor eterno está. Un gran roble que marcamos, nuestro amor eterno está. Un gran roble que marcamos, nuestro amor eterno está. Gracias.